vive radio son las 9 de la mañana Valladolid 99.9 vive tu verano en vive radio vive lo tuyo vive tu radio que tal saludos muy buenos días son las 9 de la mañana de esta jornada de miércoles 11 de septiembre con ángel de jesús que atiende el control en una mañana en la que vamos a abordar muchos asuntos de la actualidad de Valladolid y provincia pero que arrancamos como siempre con los titulares del día de la mano hoy de daniel gonzález dani que tal buenos días buenos días diego la nueva tasa de basuras del ayuntamiento de Valladolid tendrá un coste de cerca de 71 euros de media por vivienda y comenzará a recaudarse a partir de julio de 2025 se trata de una cifra que sería 22 euros inferior a la media nacional según un estudio del observatorio de la fiscalidad de los residuos aunque el recibo final variará en función de la superficie y de las personas empadronadas en la vivienda y también se aplicará a establecimientos comerciales el alcalde de Valladolid jesús julio carnero ha asegurado que desde el equipo de gobierno han agotado el plazo legal para la puesta en vigor de esta tasa impuesta dice por una directiva europea y que sufragará el coste total de servicio recogida transporte y tratamiento de residuos de la ciudad cifrado el pasado año en 17,8 millones de euros la tasa de basura sí o sí hay que establecerla y la tasa de basura sí o sí hay que establecerla por el monto total del importe del servicio porque eso es lo que dice la ley y la ley dice que si el ayuntamiento de Valladolid tiene un coste en el servicio de recogida transporte y tratamiento de residuos de 17,8 millones de euros eso hay que repercutirlo una recaudación de un nuevo tributo que sería superior a los 3,7 millones de euros que se dejarán de ingresar en las arcas municipales por la rebaja de libia anunciada para 2025 por el ayuntamiento de esta manera estamos hablando de un balance tributario que implicaría un mayor desembolso de los valles soletanos en impuestos para el próximo año por ello el portavoz del grupo municipal socialista pedro herrero ha exigido al equipo de gobierno una mayor bajada del ibi para compensar esta balanza el señor carnero prometió bajar los impuestos pero la realidad es que el año que viene entre el ibi el impuesto de vehículos y la nueva tasa de basuras los valles soletanos van a pagar un 15% más la tasa de basuras es obligatoria por ley pero está en su mano el poder bajar el ibi para compensar al menos la parte de recogida de residuos que está en esa nueva tasa porque los ciudadanos ya la están pagando desde 1984 en el ibi esto sí que es una cuestión de voluntad política mientras tanto desde el grupo municipal valladolid toma la palabra han puesto el punto de mira en la proporcionalidad de esa tasa de basuras la portavoz de la formación rocía anguita reclama un sistema de bonificaciones para los más vulnerables y que el monto final tenga en cuenta la cantidad de residuos generados por cada persona en la ciudad desde nuestro punto de vista las bonificaciones deberían estar centradas en las personas más vulnerables y por supuesto en en valorar adecuadamente cuánta 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 basura cuánto residuos produce cada persona en su justa medida y no hacer tasas lineales para que todo el mundo pague igual o hacer bonificaciones lineales que creemos que no son razonables como en el resto de tributos municipales durante los 10 días de fiestas en valladolid los centros turísticos de la ciudad han atendido un 85% más de visitantes que en el año 2023 con un total de 20 mil 828 usuarios así lo ha destacado la concejala de turismo eventos y marca ciudad blanca jiménez en el balance de los festejos de la virgen de san lorenzo la dil también ha subrayado el incremento de visitantes en las visitas guiadas y el dato de ocupación hotelera que en los dos fines de semana de las ferias han estado entre el 70 y el 95% rozando lleno los hoteles más pequeños del centro de la ciudad durante el segundo fin de semana unos datos que para jiménez suponen una edición de récord unas fiestas de récord unas fiestas desde el punto de vista de las cifras históricas en las que todos los sectores implicados han aumentado sus cifras han aumentado su volumen han aumentado su valor y que desde luego la imagen de la ciudad sale reforzada porque el trabajo de todos ha demostrado una vez más que somos capaces de hacer las mejores fiestas de españa y que desde luego vamos a seguir trabajando para que el año que viene sea el año más especial de la historia porque hay que recordar que va a cumplir 25 años la feria y fiestas de la virgen de san lorenzo y tenemos todos una gran responsabilidad en hacer que como digo el año que viene también sea histórico también dentro del balance de ferias el alcalde de valladolid jesús julio carnero ha expresado su satisfacción y orgullo por cómo se ha volcado la ciudad con las fiestas de la virgen de san lorenzo a las que ha definido como ejemplares al tiempo que ha destacado la palabra participación como resumen sin embargo carnero también ha señalado el punto negro de estas fiestas que ha sido la agresión a una joven que sufrió un delito de odio por su condición sexual un hecho que el alcalde ha querido denunciar y rechazar nuevamente esto sin lugar a dudas lo he dicho desde el primer momento e insisto no puede ser sino denunciable rechazable y desde aquí desde el ayuntamiento expresamos nuestra total repulsa ante estos incidentes que son unos incidentes que no queremos en ningún momento y tampoco durante la celebración de las fiestas también ayer el grupo municipal socialista hizo su propio diagnóstico de estas fiestas desde la formación han puesto el foco en la feria del folclore y gastronomía la feria de día o el espectáculo de drones como ámbitos en los que el consistorio debe mejorar en 2025 además los socialistas consideran que las novedades este año no han resultado tan positivas como esperaba el ayuntamiento ya que aseguran la mascletá ha estado rodeada de polémica y el espectáculo de drones no ha tenido el alcance esperado a pesar de tener un presupuesto de 72.000 euros la universidad de valladolid inició ayer el nuevo curso con 4.888 estudiantes de nuevo ingreso un 5% más que el año anterior un primer día para muchos en el que la principal labor docente de la universidad consiste en dar la bienvenida a todos los nuevos alumnos y transmitir su ayuda ante cualquier problema que encuentren en su etapa universitaria desde la institución pública se pone el foco en la conversión de en la conversión de 625 plazas de profesores asociados en indefinidos y espera que se cubran las 152 plazas de profesor ayudante doctor que pone a disposición tanto el ministerio de universidades como la junta de castilla y león el rector de la universidad antonio largo destacaba a su vez que detrás de los buenos datos de egresados se encuentra la buena formación académica que ofrece la universidad lo cual pues es un indicador de que la universidad de valladolid no sólo mantiene su prestigio mantiene su atractivo sino que lo incrementa que es atractiva es una universidad atractiva por la calidad formativa que ofrece estamos en el top ten de las universidades españolas en todos los indicadores de calidad docente y eso significa que bueno pues ofrecemos una buena formación y los estudiantes confían en la universidad de valladolid para su formación en educación superior declaraciones del rector en una visita ayer a la facultad de medicina de valladolid en la que también habló el decano de dicha facultad josé maría fidel fernández que reconoció no entender que se quieran crear nuevas facultades de medicina en castilla y león como en burgos y león fernández argumenta que sería imposible encontrar profesores acreditados y que sepan formar adecuadamente a los alumnos cuando a la universidad de valladolid le cuesta encontrarlos además el decano de la uva apostó por ser cuidadoso en el acceso al grado de medicina ya que es una carrera muy compleja y costosa para el erario público y no sería muy procedente cursarla para luego no poder ejercer la profesión o tener que irse fuera a trabajar otro aspecto a tener en cuenta con el inicio del curso universitario son las siempre controvertidas novatadas en este sentido el rector de la uva antonio largo ha expresado la tolerancia cero frente a esta tradición que afecta al alumnado de nuevo ingreso y destacó que la inmensa mayoría de los estudiantes ha interiorizado el respeto y la integración en todo caso subrayó que no tiene constancia de que haya habido novatadas en los espacios universitarios aunque no dudó que desistir se aplicarán las acciones que prevé la ley de convivencia la factoría de renault recibirá 31 millones de euros de fondos europeos para valladolid el ministerio de industria ha concedido a la multinacional francesa esta subvención dentro de las ayudas perte para la fabricación de coches eléctricos en su planta vallisoletana el objetivo de esta línea es impulsar planes de inversión para la cadena de valor industrial del vehículo eléctrico y conectado sus sistemas subsistemas y componentes además de ciertos sistemas de infraestructuras auxiliares necesarios para su despliegue tras conocer la concesión de esta subvención fuentes de la compañía del rombo insisten en que trabajan para situar a sus fábricas de españa en las mejores condiciones de competitividad de cara al futuro en valladolid se producen cada año medio centenar de suicidios una cifra que se eleva hasta los 200 en el conjunto de la comunidad y que según el colegio oficial de psicología de castilla y león se puede reducir con políticas y programas de prevención eficaces y con la ayuda de los profesionales coincidiendo con el día mundial para la prevención del suicidio que se celebró ayer el decano del colegio jaime gutiérrez recordó que las personas que se suicidan no quieren morir sino dejan de sufrir inciden que es fundamental conocer las señales de alerta de riesgo de conducta suicida para poder intervenir a tiempo en la misma línea se ha manifestado ángel lozano gerente de la federación salud mental castilla y león que ha puesto el foco en la importancia de pedir ayuda siempre hablar de ello o bien hablar de ello a personas allegadas de confianza amistades familia también pedir ayuda profesional a los médicos de atención primaria como portada acceso al sistema sanitario sobre todo y o ponernos en manos de algún profesional de la psicología siempre pedir ayuda la persona que se suicida o que tiene de hacer suicidas no quiere morir no no quiere dejar de vivir lo que quiere es dejar de sufrir según el último estudio del instituto nacional de estadística en castilla y león se produjeron 194 suicidios en 2023 el 72 por ciento de ellos de hombres y el 28 de mujeres a pesar de la visibilización que se ha logrado en los últimos años las cifras de decesos se mantienen casi intactas desde hace una década ya que en valladolí se registraron 50 muertes voluntarias en 2023 y 457 en la última década para tratar de rebajar estos datos enrique ruiz forner presidente del consejo de colegios de enfermería de castilla y león ha resaltado el protagonismo clave de estos profesionales en la identificación temprana de posibles conductas suicidas el papel clave de las enfermeras y enfermeros en la prevención del suicidio nuestra cercanía a los pacientes nos permite identificar señales tempranas de riesgo y ofrecer un apoyo crucial creando entornos seguros y de confianza y con la escucha activa en este día mundial para la prevención del suicidio queremos destacar que es esencial que todos los profesionales sanitarios trabajemos juntos para detectar y actuar ante los primeros signos de alerta valladolí acogerá el próximo 25 de septiembre las primeras jornadas autonómicas sobre terrorismo en castilla y león el reconocimiento y atención a las víctimas el tratamiento informativo del terrorismo o el desarrollo de la ley autonómica configurarán una jornada presentada por la periodista salmantina y también víctima lidia marcos la cual será de entrada libre el objetivo tal y como ha manifestado el presidente de la diputación de valladolid conrado iscar es no olvidar la barbarie y proteger la dignidad de las víctimas el trabajo de la asociación es esencial no sólo para las víctimas del terrorismo y sus familias sino también para la sociedad en su conjunto es esencial que nunca olvidemos el dolor y la injusticia que el terrorismo ha infligido a nuestro país a casilla león y por su puesto a nuestra provincia también tenemos que recordar que castilla y león es la segunda región española con el mayor número de víctimas de la banda terrorista eta por su parte el presidente de la asociación de víctimas del terrorismo en castilla y león sebastián nogales ha lamentado que en ocasiones la clase política utiliza a las víctimas del terrorismo como arma arrojadiza que no debería ser así aunque soy consciente que en momentos puntuales se pone de manifiesto a las víctimas del terrorismo como arma arrojadiza de muchas interacciones políticas por supuesto nosotros las víctimas del terrorismo debemos estar al margen de toda esa política aunque tenemos que convivir con ella debemos estar al margen nuestra prioridad es en la defensa y nuestro acompañamiento es para con las víctimas entendemos perfectamente que tenemos que ir de la mano de la clase política pero eso no quita de que esa utilización sean reversada y dañina al mismo tiempo la junta de gobierno local del ayuntamiento de valladolid celebrada ayer ha aprobado la licitación del tramo de carril bici que sumará 600 metros en el paseo de juan carlos primero entre la calle faisán en pajarillos y la calle puente la reina donde se conectará con el carril existente en el barrio de los santos pilarica el presupuesto base de licitaciones de más de 800 mil euros y el plazo de ejecución será de 10 meses además el proyecto contempla la construcción de una plataforma peatonal adyacente al puente que salva en este punto el cauce sobre el río esgueva de tal manera que conviva el nuevo carril bici con las aceras peatonales y la calzada para vehículos ya existentes box presentará en el pleno del ayuntamiento de valladolid de mañana jueves una moción para impulsar un día nacional del comercio local de proximidad el grupo municipal critica que la ciudad de valladolid está viendo cómo desaparece gran parte de su tejido comercial urbano una realidad que reales y que relacionan directamente con la problemática urbanística y las políticas de movilidad entre otras razones el concejal de comercio víctor martín destacaba la necesidad para el comercio local de proximidad de contar con un reconocimiento oficial a nivel nacional aunque desde el ayuntamiento hacemos muchos esfuerzos por organizar este sector que duda cabe de que el mensaje de apoyo llegará mucho más lejos si se hacen las cosas conjuntamente con otras ciudades y territorios y así dedicado un día de nuestro calendario nacional o porque no europeo internacional para reclamar el valor del comercio próximo pues pensamos que es una muy buena iniciativa y que contaremos con el apoyo de todos los miembros de la corporación otra localidad que celebra pleno municipal esta semana es medina de río seco concretamente se ha convocado para esta mañana con el fin de solicitar la declaración de zona catastrófica después de los cuantiosos daños sufridos en el municipio como consecuencia de la tormenta caída el pasado día 31 de agosto además el ayuntamiento tramitará el expediente oportuno con la memoria de daños para la obtención de ayudas de emergencia que se solicitarán mediante decreto de alcaldía tal y como se dispuso en la junta de seguridad celebrado en el municipio el pasado lunes 2 de septiembre el grupo parlamentario socialista y la junta de castilla y león se enzarzaron ayer por el estado de la asistencia sanitaria en la provincia de valladolid fue durante el debate parlamentario celebrado en las cortes en el que la procuradora socialista patricia gómez citó el retraso de las obras del clínico o la mala situación de los centros de especialidades pilarica y arturo iríes para poner de manifiesto el maltrato que en su opinión lleva a cabo el ejecutivo autonómico autonómico a la sanidad no es el trato que merecemos y sabe cuál es su problema señor consejero es suyo y el del partido popular es que ustedes no creen en la sanidad pública porque para ustedes la sanidad pública no es un derecho es una manera de hacer negocio con nuestra salud y si algo salva la sanidad pública de castilla y león y de valladolid es el excelente trato y compromiso y responsabilidad de los profesionales con la sanidad pública profesionales por por cierto a los que ustedes maltratan profesional salarial y laboralmente en respuesta al consejero de sanidad alejandro vázquez bajo la premisa de que dato mata relato presumió de la reducción de la demora media en la provincia o la satisfacción de los usuarios vallisoletanos de la sanidad en las encuestas realizadas por la junta de las recientes encuestas de satisfacción realizadas por el servicio de salud a la pregunta concreta sobre el trato percibido por los usuarios de las áreas de valladolid la atención primaria es valorada con un 8,9 sobre 10 un 8,76 en las consultas externas hospitalarias un 8,93 en hospitalización y un 8,68 en urgencias no parece que se sientan maltratados otro dato la población de valladolid se ha dicho recientemente alto y claro cómo se sienten tratado por ustedes el pasado 9 de junio le situó 12 puntos y medio del partido popular parece evidente que se sienten maltratados por ustedes sobreseída la causa por trato de favor del alcalde de olmedo alfonso centeno a un vecino de la localidad ha sido dictaminado el juzgado de primera instancia de medina del campo tras la denuncia de la formación municipal impulso olmedo que acusaba centeno de delitos de prevaricación y tráfico de influencias por haber dispensado a un vecino del abono de la tasa de ocupación de suelo para la construcción de una vivienda en el municipio la denuncia aludía a una relación de amistad entre el alcalde y el promotor de la obra fruto de la cual este último habría obtenido ventajas o tratos de favor en la vivienda como por ejemplo no abonar la correspondiente tasa de ocupación hasta que fue requerido para ello en su resolución el juzgado advierte de que no ha quedado acreditado que entre el alcalde y el vecino existiera una estrecha relación de amistad o laboral y critica a impulso almedo por el uso torticero de la jurisdicción penal para dirimir disputas políticas los años nuevos el nuevo trabajo cinematográfico de rodrigo soro goyen tendrá su estreno en españa en la edición número 69 de seminci tras el éxito en su primer mundial en el festival internacional de cine de venecia la producción original de movistar plus consta de dos bloques que se proyectarán íntegramente la 69 semana internacional de cine de valladolid el 18 de octubre jornada inaugural del certamen y el 19 de octubre cuando se proyectará la segunda parte valladolid se convertirá del 26 al 28 de septiembre en el epicentro del enoturismo mundial con la celebración de la primera edición de los vino influencers world awards un evento único y pionero a nivel mundial que reunirá a 150 creadores de contenido de 26 países castilla y león con sus nueve rutas de vino certificadas y 17 denominaciones de origen protegidas será protagonista absoluta de los galardones que buscan construir un puente entre la tradición vitivinícola y el futuro digital y que marcará un hito en la promoción del turismo enológico de la comunidad tal y como ha recalcado la viceconsejera de acción cultural de la junta mar sancho tiene todo el sentido convocar a vino influencers influyentes del vino de todo el mundo aquí en valladolid en castilla y león marcando un hito en la promoción de nuestro turismo enológico y también reforzando la estrategia que estamos implementando para que castilla y león sea no solamente un turístico un destino turístico de referencia tanto a nivel nacional o internacional sino vinculado principalmente a la calidad vive el deporte vive el deporte con caja rural de zamora gente como tú y en deportes el real valladolid pendiente de los jugadores que han sido citados por sus respectivas selecciones nacionales carl heim ya ha vuelto a valladolid ya se ha entrenado en los anexos pero aún quedaban por participar en los últimos encuentros tanto raúl moro como darwin machis en el caso del español jugó los últimos minutos de la victoria de la españa sub 21 frente a hungría salió en el minuto 83 al campo y darwin machis también tuvo algunos minutos en la segunda parte concretamente entró al terreno de juego en el minuto 59 para el empate a cero de venezuela frente a uruguay además en el mundo del baloncesto hoy presentación de agustí sanz y mañana partido nueve y media de la noche del umc real valladolid frente al filial del gran canaria en la segunda jornada de la copa de españa después de haber ganado el primer partido vive el deporte vive el deporte con caja rural de zamora gente como tú vive valladolid con diego ribera y antes de dar paso a la previsión meteorológica gracias anil gonzález a ti diego nos marchamos como digo hasta allí noelia garcía es quien nos da toda la información relativa a la previsión del tiempo en la provincia de valladolid buenos días hoy bajan las temperaturas ligeramente pero mucha atención porque continuarán bajando durante los próximos días y de forma más notable de momento hoy miércoles alcanzaremos máximas de 26 grados en medina del campo y en tordesillas y 25 grados en valladolid hoy en general día estable con cielos poco nubosos o despejados aunque no se descartan algunas nubes altas a lo largo de la jornada hoy soplan vientos flojos en general de componente norte y noreste es una información de la agencia estatal de meteorología muchas gracias noelia y en cuanto al tráfico no se anuncia ningún nuevo corte para hoy se mantienen evidentemente muchos de los anunciados en últimos días y semanas pero ninguno nuevo a partir de hoy como digo en la capital eso sí hay un corte en este caso en la a 601 a la altura de viloria en el sentido decreciente de la kilometración las obras están dejando dificultades para circular por esa zona además también diferentes obras en la nacional 601 la altura tanto de berrueces como de boecillo también en la 6 entre mota del marqués y piedra o en la a 62 entre cigales y cabezón de pies urga y también a la altura de pollos en estos casos hay diferentes carriles cortados al tráfico vive radio valladolid en el noventa y nueve punto doble de tu efe 9 y 24 minutos de la mañana arrancamos vive valladolid en un día en el que hay que escuchar muchos sonidos de los protagonistas de la actualidad municipal y también estaremos pendientes del arranque del curso en la universidad de valladolid pero vamos a arrancar escuchando las explicaciones que se dieron ayer en el ayuntamiento de valladolid después de la junta de gobierno local que se celebró allí es algo además que afecta de lleno a todos los vallisoletanos porque se trata de un cambio en lo que se refiere a los impuestos que los ciudadanos van a tener que pagar a partir del próximo año 2025 recordarán que a finales de la semana pasada el propio ayuntamiento de valladolid anunciaba una rebaja del ibi una rebaja que se quedaba en un 5% para este año 2025 pues bien ayer lo que se confirmó lo que se aprobó fue la ordenanza municipal que va a regular la nueva tasa de basuras que va a entrar en vigor como decimos el próximo año que es de obligado cumplimiento no es algo que determine el ayuntamiento de valladolid sino que viene de una normativa nacional y europea y que va a suponer un gasto de en torno a 71 euros por vivienda de media aunque evidentemente esto puede variar el alcalde de valladolid jesús julio carnero destacaba ayer que el ayuntamiento ya podía haber puesto en vigor este nuevo impuesto esta nueva tasa pero que ha agotado el plazo legal para que entre en vigor además decía que este coste del que hemos hablado estos 71 euros por vivienda está por debajo de la media nacional nosotros lo que hemos hecho es agotar el plazo que nos da la ley para su establecimiento el plazo límite es uno de enero de 2025 y estamos en condiciones de decir que tenemos una tasa de basuras que la parte que afecta a la vivienda está muy por debajo recuerden casi más de 90 euros de la media nacional muy por debajo de esta media al estar en torno a los 72 euros ahora como les digo arranca un periodo en el cual se podrán hacer las correspondientes alegaciones con una única intención por parte de este equipo de gobierno cual es mejorar esta tasa que como les digo es una obligación legal y que tiene una tremenda complejidad en su establecimiento pero que sin lugar a dudas desde el ayuntamiento de valladolid y gracias a sus servicios técnicos vamos a poder establecer haciendo haciendo que el ciudadano tenga el menor de los menoscabos en sus bolsillos pero partiendo de un hecho que es una convicción de este equipo de gobierno que estamos en un momento de la historia en la cual la sostenibilidad medioambiental se impone esa cifra de los 71 euros por vivienda de media sale de un cálculo mucho mayor el del límite que se puede recaudar por parte del ayuntamiento de valladolid en lo relativo a esta nueva tasa de basuras de cuánto se prevé recaudar mire la ley establece que la tasa tiene que ser una tasa no deficitaria desde el punto de vista de lo que es el costo del servicio según la contabilidad analítica de nuestro ayuntamiento el costo del servicio para el año dos mil veintitrés asciende a 17 casi coma ocho millones en concreto 17 millones setecientos ochenta y seis mil trescientos ochenta y nueve euros por tanto ese es el límite de recaudación al que lógicamente a través de las viviendas o a través de los correspondientes establecimientos se procederá a la correspondiente recaudación con también el establecimiento de las bonificaciones exenciones etcétera pero ese límite de los 17 coma ocho millones son lo vienen establecidos por ese principio de que el establecimiento de la tasa sobre el servicio no puede tener un carácter deficitario como cualquier otra tasa la tasa es una tasa que es finalista desde el punto de vista de la recaudación y el destino correspondiente de lo recaudado por la misma seguro que muchos de los oyentes de vive valladolid se están preguntando cómo hay que calcular esa tasa cómo se va a calcular cuánto le va a tocar pagar en definitiva a cada vallisoletano porque no es una tasa fija hay muchas variaciones dependiendo de diferentes factores y lo explicaba así el alcalde jesús julio carnero como se reparte la tasa en el caso de las viviendas en el caso de las viviendas hay una parte fija que se genera por la propia prestación del servicio por parte del ayuntamiento con independencia de las personas que vivan y de la superficie que tenga dicha vivienda y hay otra parte que es variable que tiene en cuenta precisamente la superficie y el número de personas empadronadas en la vivienda la parte fija recuerden ustedes que hablamos de una tasa media de setenta coma ochenta y siete euros la parte fija asciende a cincuenta y un cincuenta y uno coma veinticinco euros es fruto del estudio que hemos realizado y que luego les diré cómo cómo lo hemos realizado y que permite hacer una estimación de lo que es la parte que se ha de asignar a las viviendas y dentro de esa estimación lo que se hace es dividir por el número de viviendas que tiene la ciudad de Valladolid que ronda las ciento cincuenta y nueve mil viviendas más allá de estas diferencias de estos cálculos particulares según se resida en un tipo de vivienda o en otra también habrá una serie de supuestos una serie de exenciones y de bonificaciones para que según que personas paguen menos por esta tasa de basuras también lo explicaba del taller hay una serie de bonificaciones que operan tanto por razón social como por razón medioambiental las familias numerosas se les puede bonificar si así lo solicitan con el 50 por ciento de la parte variable de la cuota asimismo los contribuyentes que acrediten que la renta familiar no supera el 1,5 del ipren estarán bonificadas hasta el 75 por ciento de la parte variable de la cuota estas dos bonificaciones son compatibles es decir son acumulables asimismo aquellos contribuyentes que se acojan a un programa de compostaje domiciliario individual también serán bonificados con el 75 por ciento de la parte variable de la cuota con todas estas bonificaciones que ponemos en marcha se prevé que en el año 25 la tasa a pagar en el caso de que se den las mismas llega a una tasa reducida de 51 coma 25 euros la valoración en este caso por parte de la oposición municipal por parte del grupo municipal socialista no es positiva ya que pedro herrero asegura que carnero ha subido los impuestos a pesar de haber anunciado que los iba a bajar y recordaba que en el ibis ya se graba el servicio de recogida de residuos desde el año 1984 bueno el incumplimiento manifiesto del señor carnero que se presentó a la alcaldía prometiendo bajar impuestos y la realidad es que el año pasado que ya estaba de alcalde pagaron los mismos que el año anterior y en el 2025 los ciudadanos de vallolid de media van a pagar un 12 por ciento más de impuestos que en este 2024 esa es la realidad y esto no lo puede negar él tiene que poner la tasa de basuras es obligatorio por ley pero es una cuestión de voluntad política que lo que graba esta tasa que es por un lado la recogida y por otro lado el tratamiento de los residuos detraiga de la tasa de basuras en el ibis ese coste por la recogida porque queremos recordar que desde el año 84 hay un acuerdo en el ayuntamiento de vallolid por el cual el importe que los ciudadanos pagaban entonces por la tasa de basuras se sumó al ibis en el año 2013 león de la arriba impuso aquella tasa de basuras nosotros la llamamos la retasa porque grababa dos veces y en cuanto llegamos al gobierno quitamos la tasa de basuras insisto esta tasa hay que ponerla es obligatorio por ley pero es voluntad política que él quite del ibis la parte de la tasa que está grabando la recogida y por tanto esta es una defensa de los valores de los ciudadanos de los derechos de los ciudadanos que nosotros vamos a dar esta batalla y va a ser nuestra petición política porque insisto el resultado al final es que sumando los impuestos que pagan los ciudadanos que son fundamentalmente el ibis el impuesto de vehículos y ahora esta tasa el año que viene van a pagar un 12 por ciento más que el año pasado un jesús julio carnero que hablaba también de que esta tasa de basuras y el ibis son dos cuestiones muy distintas además volvía a confirmar que a lo largo del mandato se va a bajar el impuesto de vehículos el ibis tiene su camino como ya les expliqué la semana pasada y el establecimiento de la tasa tiene su camino este gobierno apostado por la reducción del ibis la reducción de otras tasas y también lógicamente la reducción del impuesto de vehículos que acometeremos a lo largo del mandato y que iremos produciendo la correspondiente reducción pero estamos hablando de cuestiones totalmente distintas hablamos de caminos paralelos la tasa de basura sí o sí hay que establecerla y la tasa de basura sí o sí hay que establecerla por el monto total del importe del servicio porque eso es lo que dice la ley y un último sonido sobre este asunto hay de rocío anguita la portavoz de valladolid toma la palabra que exigía proporcionalidad en este nuevo impuesto y que tenga en cuenta a las personas más vulnerables desde nuestro punto de vista las bonificaciones deberían estar centradas en las personas más vulnerables y por supuesto en en valorar adecuadamente cuánta 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 basura cuánto residuo produce cada persona en su justa medida y no hacer tasas lineales para que todo el mundo pague igual o hacer bonificaciones lineales que creemos que no son razonables como en el resto de tributos municipales y haremos nuestras alegaciones la semana que viene en la comisión de hacienda y al pleno de finales de septiembre y veremos por dónde se encausa este debate pero realmente llevamos muchos meses pidiéndole al equipo de gobierno que nos dé información sobre cuáles son los criterios que está barajando y no ha querido decirnos nada hasta hoy cuando ya está la propuesta total encima de la mesa 9 y 35 minutos de la mañana vive radio valladolid en el 99.9 de tu sr del 5 al 27 de septiembre disfruta de la 32ª edición del otoño musical soriano festival internacional de música de castilla y león todo un referente de la cultura musical de la comunidad junta de castilla y león ayuntamiento de soria del 6 al 11 de septiembre ven a disfrutar de las fiestas en la villa de simancas no te pierdas los toros las orquestas charangas y la hospitalidad de nuestras peñas descarga el programa en simancas punto es el ayuntamiento de simancas te invita a las fiestas en honor de la virgen del arrabal ay marta cada día estoy más contenta con residencias amavir que mis hijos tienen boda me quedo el fin de semana que tienen que trabajar me quedo en el centro de día y si se van de viaje me quedo unos días se adaptan a todas nuestras necesidades amavir nuestra casa es tu hogar llámanos al 901 30 20 10 901 30 20 10 el ayuntamiento de arroyo de la encomienda abre el plazo de solicitud de ayudas para libros de texto y material escolar e informático para los alumnos de infantil primaria secundaria y fp básica solicitudes abiertas hasta el 30 de septiembre toda la información en aito arroyo punto es en eurocaja rural podríamos haberte traído a la orquesta armonía la orquesta que da igual la canción que versione que siempre baila con el mismo pasito pero de nuestros pueblos preferimos traerte sus valores como el trato humano cercano y profesional que damos en todas nuestras oficinas eurocaja rural la banca que tú quieres en momentos difíciles sanatorio el salvador se acerca a las necesidades de cada familia ofreciendo un servicio funerario completo con incineración al precio más competitivo más información en calle angustias 34 o en el 983 25 12 25 hacemos sencillo lo más difícil una vieja zona de vinos una pequeña denominación de origen un viñedo con mucho potencial unos tintos únicos unos rosados grandes ciganes la rosa del duero a orillas del pisuerga celébralo con ciganes maría déjame tener que te lo voy a arreglar ahora mismo en eurocaja rural podríamos haberte traído las fiestas populares que marcan el inicio de la recogida de la siembra pero de nuestros pueblos preferimos traerte sus valores como el trato humano cercano y profesional que damos en todas nuestras oficinas eurocaja rural la banca que tú quieres vive valladolid vive valladolid conmigo ribera y 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 9 y 39 minutos de la mañana, continuamos en Vive Valladolid y es momento de hacer balance porque han terminado el pasado domingo las fiestas de Valladolid, la feria y fiestas de la Virgen de San Lorenzo y ayer por la tarde la concejala de Eventos, Turismo y Marca Ciudad del Ayuntamiento de Valladolid, Blanca Jiménez puso encima de la mesa las cifras y cómo se han vivido estas fiestas desde el Ayuntamiento de Valladolid unas fiestas que en líneas generales han confirmado han sido muy positivas han ido desgranando los datos de participación, de ocupación de los hoteles también por supuesto los datos menos positivos, los de incidencias a nivel policial, sanitario, etcétera pero vamos a escuchar, lo he dicho, algunos de esos sonidos destacados que ayer dejó esa comparecencia de Blanca Jiménez unas fiestas dijo de récord con el objetivo de mirar ya el futuro y de para 2025 seguir trabajando para conseguir otra edición de las fiestas histórica unas fiestas de récord, unas fiestas desde el punto de vista de las cifras históricas en las que todos los sectores implicados han aumentado sus cifras han aumentado su volumen, han aumentado su valor y que desde luego la imagen de la ciudad sale reforzada porque el trabajo de todos ha demostrado una vez más que somos capaces de hacer las mejores fiestas de España y que desde luego vamos a seguir trabajando para que el año que viene sea el año más especial de la historia porque hay que recordar que va a cumplir 25 años la feria y fiestas de la Virgen de San Lorenzo y tenemos todos una gran responsabilidad en hacer que como digo el año que viene también sea histórico y para ello los vallisoletanos tienen que participar activamente en estas fiestas les daba las gracias Blanca Jiménez quiero dar las gracias a los ciudadanos quiero dar las gracias a los vallisoletanos quiero dar las gracias a todas las personas que han reconocido en estos días de fiesta que esta programación era para ellos que esta programación era suya y la han hecho suya cada una de las horas y de los días que han durado estas fiestas yo creo que los mejores anfitriones que tenemos somos nosotros mismos son cada una de las personas que han estado llenando las calles desde los barrios hasta el centro y que han sido capaces de ofrecer la mejor cara de lo que es Valladolid y de lo que es Valladolid en fiestas esos anfitriones que han recibido a los visitantes y lo han hecho de una manera magistral y por ello nuestro agradecimiento en nombre de todo el ayuntamiento a la ciudadanía y a que el respeto siempre impere en cada una de las acciones que hemos podido ver y disfrutar precisamente hablaba Blanca Jiménez lo acaban de escuchar de los visitantes y sobre ellos fue uno de los momentos más importantes o que más destacó la concejala de turismo, eventos y marca ciudad esas cifras que tildó de históricas de los visitantes, de los turistas que han acudido a las diferentes oficinas de turismo de Valladolid tras 10 días y un millar de actividades podemos decir que por ejemplo en el apartado turístico en el apartado de las visitas se han incrementado un 85% ni más ni menos los visitantes a las oficinas y centros turísticos de Valladolid respecto al año pasado estamos hablando de un incremento muy importante estamos hablando de que más de 20.000 personas han pasado por las oficinas de turismo a informarse a apuntarse a actividades turísticas y a conocer mejor nuestra ciudad en los días de fiestas y eso es un éxito rotundo de la imagen de nuestra ciudad y del trabajo que se está haciendo por hacer que los eventos sean tractores de esa capacidad que tenemos de cara al exterior por lo tanto como digo más de 20.000 usuarios y un aumento del 85% desde ese punto de vista las visitas guiadas también han experimentado un incremento durante estos días un 20% en concreto en comparación con el 2023 hablamos por ejemplo de actividades tan señaladas como la visita a la torre de la catedral y un dato muy significativo lo cual nos hace bueno pues tener una esperanza con todo lo que tiene que ver también con el ámbito de la digitalización y de hacer que nuestros eventos viajen cada vez más lejos y es que las visitas y consultas a la página web de turismo han aumentado un 187% es decir hemos pasado de 12.000 a 36.000 visitas lo cual quiere decir que las personas estén en Valladolid o estén donde estén se interesan por nuestros productos se interesan por nuestra ciudad y se interesan por nuestras fiestas y relativo al número de visitantes también es importante siempre la ocupación hotelera en Valladolid en estos 10 días de fiesta así se sitúa la ocupación hotelera los dos fines de semana de ferias ha contado con una gran ocupación una estimación que hacemos según las cifras de la propia asociación entre un 70 y un 95% dependiendo de las ubicaciones de los hoteles y el segundo fin de semana ha rozado el lleno en los hoteles del centro de la ciudad por lo tanto una satisfacción enorme porque este gran sector que para nosotros es tan importante a lo largo del año haya notado el incremento y todo el trabajo que se ha hecho con unas cifras yo creo que muy importantes para empezar este mes de septiembre y uno de los aspectos determinantes de las siestas vallisoletanas es el ámbito gastronómico sobre todo con esos dos buques insignias feria de día y la feria de folclore y gastronomía hablaba la concejala Blanca Jiménez de este asunto hablamos también de la hostelería el gran potencial de nuestra feria esa feria de día la feria de folclore dos espacios que siguen siendo un éxito que han registrado llenos absolutos a lo largo de los 10 días de fiestas y desde luego el agradecimiento a nuestros hosteleros y a esas casas de la feria de folclore y gastronomía por ese trabajo impresionante que han llevado a cabo y por ser capaces de seguir demostrando que la gastronomía en Valladolid es uno de los principales referentes también en nuestras fiestas y desde luego con muchísima calidad la programación como decíamos antes de la academia de caballería y de todos los espacios destinados a la cultura han sido un verdadero éxito de tal forma que se han registrado llenos en todos los espacios en los que se había programado las actividades en los barrios que ya explicamos en el inicio que se iban a ascender este año a 25 barrios y 50 actividades ha sido otro verdadero éxito contando con algunas destacables como pueden ser los juegos tradicionales de madera que era una novedad este año y que creemos que ha sido muy bien acogido tanto por los más mayores como por los más pequeños es decir actividades transversales para que pueda disfrutar toda la familia y por supuesto todas las actividades en torno a nuestra patrona y en torno al 8 de septiembre con la procesión con la misa y con la alfombra floral que decoraron nuestra plaza mayor y si hablamos de que uno de los buques insignia de las fiestas de Valladolid son las ferias de día y del folclore y la gastronomía no son menos importantes los conciertos de la plaza mayor hablaba de grandes registros Blanca Jiménez y también de la importancia de que hace escenario haciendo como teloneros de los artistas principales se subieran todos los días artistas vallisoletanos plaza mayor y moreras cuando hablamos de los conciertos yo creo que nadie se le escapa que este año hemos registrado bueno pues unas cifras récord por qué digo esto porque prácticamente podríamos decir que los 10 días la afluencia de público ha sido espectacular en la plaza mayor 9 de los 10 días que hemos programado en plaza mayor hemos registrado lleno algunos han sido cierres otros no ya sabéis que el cierre tiene que ver con la afluencia se cierra circunstancialmente porque la avalancha de gente que va a acercarse a la plaza es grande por tanto se procede a un cierre circunstancial para que de alguna manera los que entran por los que salgan no generen un problema de seguridad en la plaza pero hablamos de llenos hablamos de días en los que cada uno de los públicos que se ha visto concernido con esos conciertos en la plaza ha respondido de una manera increíble y desde ese punto de vista yo quiero destacar la labor de los teloneros los teloneros que han sido bueno pues una de las piedras angulares más importantes de los espacios musicales porque son nuestros son nuestros artistas y porque han demostrado que pueden saltar a la primera línea de esos carteles cualquiera de estos años y lo hemos visto este año precisamente con Siloe que fue artista telonero en años anteriores y este año se ha convertido y con gran éxito en artista principal y también un evento destacado importante para esta casa el Bivestival fue uno de los grandes atractivos decía Blanca Jiménez en la zona de Moreras Las Moreras Las Moreras el aniversario de 25 años de Vallanoche la actividad de Bivestival 2024 con esos talentos de toda Castilla y León compitiendo en las Moreras todo el trabajo inmenso que hace la coordinadora de Peñas Feba Peñas los chicos del Consejo Local de la Juventud Moreras se ha convertido un año más en el punto de encuentro de los más jóvenes y yo creo que es de destacar y es de reseñar y es de agradecer que en esas miles de personas que han pasado por este espacio haya primado las ganas de pasarlo bien el disfrute y el respeto y desde luego esa energía que desprende como siempre nuestra playa de Moreras y que yo creo que cada año se convierte cada vez más en un referente muy especial de nuestras fiestas para todas las edades pero especialmente como digo para los más jóvenes pero las fiestas como quien dice sí han terminado pero todavía queda alguna localización abierta y activa es el caso del Real de la Feria quiero también destacar que el Real de la Feria como sabéis va a seguir todavía activo que las atracciones para los más pequeños siguen todavía activas y que precisamente desde hoy hasta el día 12 en horario de 5 a 8 no va a haber música y se va a reducir el ruido en el recinto ferial para que las personas con trastorno del espectro autista y diversidad funcional puedan disfrutar también de las atracciones en un entorno seguro para todos además el domingo 15 se celebra el Día del Niño una jornada en que todas las atracciones tendrán un coste de 2 euros por tanto los más pequeños han vuelto al cole pero siguen teniendo un trocito de las ferias para poder disfrutar durante todos estos días cifras positivas las ha puesto encima de la mesa blanca Jiménez pero reconocía que por supuesto hay aspectos a mejorar y también diferentes asuntos y diferentes quejas de la gente que se van a tratar de atender en la medida de lo posible bueno somos conscientes de que cuando se implementan novedades estamos abiertos a la crítica pero yo creo que es importante en una sociedad democrática y sobre todo en una sociedad sana la crítica es algo que tiene que estar presente a veces las críticas son más constructivas a veces son más destructivas dependiendo de donde se pone el punto pero yo creo que desde una administración la responsabilidad está en escuchar a la gente en ser conscientes de aquellas cosas que pueden generar éxitos algunas que pueden generar problemas estamos vigilantes durante todo el año cuando decimos que una actividad de estas características se tarda un año en poner en marcha es verdad de hecho nosotros ya hemos empezado hoy a planificar las fiestas del año que viene eso implica poner de acuerdo a muchos sectores a muchos colectivos todo el mundo tiene ideas todo el mundo tiene aportaciones y efectivamente contentar a todo el mundo es muy difícil pero la labor de una administración es pensar en el bien de la mayoría en intentar buscar de alguna manera actividades y novedades que sean un revulsivo para la imagen de la ciudad y para la economía de los diferentes sectores pues ya lo contó Blanca Jiménez precisamente en la sintonía de Vive Valladolid en esa programación de fiestas especial que llevamos a cabo desde la calle Cascajares que ya se está pensando en esas fiestas de 2025 así que lo iremos contando por supuesto aquí en la sintonía de Vive Valladolid son las 9 y 51 minutos de la mañana hacemos una pausa y nos acercamos también al inicio del curso en la Universidad de Valladolid Vive Radio Valladolid en el 99.9 de TQBB En momentos difíciles Cementerio Jardín Parque El Salvador proporciona la tranquilidad de dar a su ser querido un lugar para el descanso eterno Anticípese a estos duros momentos y adquiera unidades de enterramiento familiares con un ahorro de hasta el 30% Información en calle Angustias 34 Parque El Salvador Hacemos sencillo lo más difícil El Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda abre el plazo de solicitud de ayudas para libros de texto y material escolar e informático para los alumnos de infantil primaria secundaria YFP Básica Solicitudes abiertas hasta el 30 de septiembre Toda la información en aitoarroyo.es Villavol Inmobiliaria te ofrece la mejor oportunidad para crear tu hogar en Residencial Turia Viviendas de protección oficial y para jóvenes en el mejor emplazamiento de Arroyo de la Encomienda Infórmate en nuestras oficinas de Arroyo en la calle Francisco de Vitoria 22 de 8 y media a 20 horas y además podrás llevarte un cheque de hasta 6.000 euros para mueblar tu nuevo hogar Villavol Siempre al lado de las familias Más información en villavol.es El Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda abre el plazo de solicitud de ayudas para libros de texto y material escolar e informático para los alumnos de infantil primaria secundaria YFP Básica Solicitudes abiertas hasta el 30 de septiembre Toda la información en aitoarroyo.es En momentos difíciles Tanatorio El Salvador se acerca a las necesidades de cada familia ofreciendo un servicio funerario completo con incineración al precio más competitivo Más información en calle Angustias 34 o en el 983 25 12 25 Hacemos sencillo lo más difícil En Eurocaja Rural podríamos haberte traído la receta ganadora del concurso de migas de Argancepa de la Sierra Pero de nuestros pueblos preferimos traerte sus valores como el trato humano cercano y profesional que damos en todas nuestras oficinas Para que sepa mejor Ay, cala de los ojos Venga, claro Eurocaja Rural La banca que tú quieres Vuelven los bonos Disfruta la provincia de Valladolid con más establecimientos adheridos que nunca Ya sabes que te toca pagar 15 euros pues 5 que te ahorras que la cuenta es de 70 pues 20 que pagas con bonos Corre y consigue tus 4 bonos de 5 euros mensuales Solo tienes que entrar en disfrutavalladolid.es Corre que vuelan Organízate Cosva Patrocina Diputación de Valladolid y Junta de Castilla y León Subir una información con Vive Radio Valladolid Con Vive Radio Valladolid Con Diego Rivera Son las 9 de la mañana y 54 minutos Rápidamente también nos vamos a acercar Mañana ampliaremos también con un asunto importante también que afecta a la comunidad universitaria al inicio del curso en la Universidad de Valladolid Ayer arrancaron las clases en el Campus Valli Soletano después de las fiestas y de la jornada festiva del lunes y lo hacen como no puede ser de otra manera con alumnos que ya estaban en la UBA el año pasado pero también con alumnos de nuevo ingreso El rector de la Universidad de Valladolid Antonio Largo Cabrerizo lo cuantificaba de esta manera Bueno pues los últimos datos de matrícula que me pasaron los que teníamos del viernes pasado pues eran 4.888 alumnos de nuevo ingreso Eso significa un incremento de algo más del 5% con respecto al curso pasado que fueron 4.620 aproximadamente lo cual pues es un indicador de que la Universidad de Valladolid no solo mantiene su prestigio mantiene su atractivo sino que lo incrementa que es atractiva es una universidad atractiva por la calidad formativa que ofrece estamos en el top ten de las universidades españolas en todos los indicadores de calidad docente y eso significa que bueno pues ofrecemos una buena formación y los estudiantes confían en la Universidad de Valladolid para su formación en educación superior eso unido pues a otras facetas como los buenos datos de inserción laboral que tenemos los buenos datos de satisfacción de nuestros egresados las distintas oportunidades que ofrecemos de prácticas es una formación muy orientada a la práctica ofrecemos un número importante de prácticas tenemos convenios con más de 4.000 empresas e instituciones para ofrecer prácticas a nuestros estudiantes y también oportunidades de movilidad internacional bueno pues todo ese conjunto que se realiza gracias pues evidentemente son cifras importantes para la Universidad de Valladolid pero esto reconocida del rector no les hace acomodarse están buscando diferentes proyectos y trabajando sobre ellos para mejorar esa oferta universitaria bueno nosotros tenemos distintos proyectos que no voy a anticipar ahora porque son esos proyectos y cuando sean realidades las trasladaremos yo creo que los temas académicos hay que dejar que se encarguen los académicos de gestionarlos de planificarlos tenemos proyectos que pasan por diferentes titulaciones no es ningún secreto que nosotros creemos que tenemos una deficiencia en el área bio en el área de ciencias de la salud y de ciencias biomédicas y trabajaremos para incrementar si es posible la oferta en ese ámbito pero los proyectos queremos trasladarlo cuando sean realidades estamos trabajando en diferentes proyectos conjuntamente con las facultades con los centros el decano de medicina es conocedor de todos ellos y cuando tengamos algún proyecto consolidado pues lo trasladaremos y siempre uno de los aspectos importantes es verdad que ya últimamente en menor medida pero bueno en el que siempre se fija la universidad de Valladolid en el arranque del curso es en las novatadas el rector confirmaba ayer tolerancia cero frente a ellas bueno pues en la universidad de Valladolid hay tolerancia cero frente a las novatadas yo creo que cada vez hay una mayor concienciación de que la integración la convivencia tiene que ser respetuosa absolutamente con los derechos de todo el mundo que se puede uno integrar perfectamente de una manera con una convivencia tranquila y nosotros vamos por el respeto a todas las personas y tolerancia cero y aplicar las sanciones que prevé la ley de convivencia en el caso de que se produzcan no tenemos noticia de que en los espacios universitarios no haya ninguna novatada pero si la tuviéramos actuaríamos en consecuencia pero yo creo pues las novatadas también que son un asunto importante y quizá la declaración que más ha dado que hablar ha sido la del decano de la universidad de la facultad de medicina José María Fernández incrédulo ante la posibilidad de que se puedan crear nuevos grados de medicina en Castilla y León ¿de dónde van a sacar profesores de probada calidad? es decir gente que sepa formar adecuadamente a los estudiantes que es lo que todos queremos aunque solo sea por nuestra salud en el futuro ¿de dónde van a sacarlos? si nosotros que somos una facultad que tiene 620 años nos cuesta mucho encontrarlos tenemos dos hospitales subsidiarios muchos centros de salud más hospitales en Palencia en Medina del Campo nos cuesta mucho encontrar profesores acreditados ¿de dónde los van a sacar? es un misterio para mí yo entiendo que los políticos a veces pues no piensan en lo más importante que es ¿de dónde van a sacar el capital humano? pues se pueden gastar pues veremos cómo acaba todo con esa posibilidad de que haya grados de medicina en Burgos y en León estamos a punto de llegar a las 10 de la mañana llegan hasta ahora los servicios informativos aquí a la sintonía de Vive Radio y enseguida volvemos con más Vive Valladolid a partir de las 10 y 5 ya con Lidia Veiga ¡Gracias!